Un respiro para los vecinos del Cabañal, cuyas casas han comenzado a ser demolidas por el Ayuntamiento de Valencia. El aire se lo envía el Consejo de Ministros, que ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley valenciana que autoriza esas actuaciones en el plan del barrio del Cabañal. Un plan que autoriza derribos para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El Ayuntamiento ya ha demolido varias viviendas en las últimas jornadas con la oposición de los vecinos. Los derribos han provocado disturbios que han causado detenciones y heridos en manifestantes y policías. Ante las críticas de brutalidad policial, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha asegurado que los agentes solo intentaron evitar los incidentes.